¡Mami, mami! ¿Ya vamos a hacer el castillo? ¿Dónde hacemos el castillo? A ver, mis amores, vamos a buscar un lugar para poder hacer nuestro castillo. Tiene que ser un lugar donde no nos dé mucho sol, pero que también estemos cerca del mar, para poder llenar nuestras cubetas, para humedecer nuestra arena. A ver, puede ser... ¡Venga, venga! Vamos a ver por acá, miren. ¡Sí, mami! ¿Dónde podemos hacer nuestro castillo? Debe ser un lugar donde alcance a llegar el agua, mami. Sí, mía. Vamos a buscar un lugar que nos quede el agua, pero que tampoco nos dé mucho sol. ¡Vente, Maya! ¡Vamos, vamos! ¡Espérame, mía! ¡No vayas tan rápido! Miren, vamos a revisar lo que trajimos para hacer nuestro castillo de arena. Tenemos esta palita verde. ¿Quién la quiere? ¡Yo, mami! ¡Yo la quiero! ¡Toma, Maya! Tú usa la palita verde. ¡Toma! Tenemos también esta palita rosa. ¡Yo, mami! ¡Yo quiero la palita rosa! ¡Toma, mía! Tú utiliza la palita rosa. Tenemos también una palita naranja. Miren, esta es redondita. Tenemos un rastrillito. ¡Toma, Maya! Tú usa el rastrillo. ¡Sí, mami! ¡Yo quiero el rastrillo también! Tenemos una figurita de conchita. Miren, para ponerle a nuestro castillo. Además, les traje este caballito de mar. Otra figurita para nuestro castillo. Traemos también este. Sirve para filtrar nuestra arena. También trajimos esta cubetita. ¡Miren qué bonita! Aquí podemos echar agua para nuestro castillo. ¡Toma, mía! ¡Gracias, mami! Para ti te traje esta malla. Mira, esta es una regaderita. ¡Sí, sí! ¡Qué bonita! ¡Yo la quiero! Tenemos esta figurita de castillo para la punta de nuestro castillo. Y, finalmente, tenemos este camioncito. Miren, podemos utilizarlo para echarle arena y acarrearla más fácilmente hacia el castillo. ¡Eh, mami! ¡Sí, nos gusta mucho! ¡Nos gusta mucho! ¡Mamá! ¡Se nos cae muchas veces el castillo! ¡La ola viene y lo destruye! ¡Nos puedes ayudar! ¡Sí, mía! ¡Les ayudo! A ver, lo primero es que tenemos que hacer un canal alrededor del castillo para que ahí entre el agua y no lo derrumbe. Miren, vamos a hacer así. Hay que escarbar toda la orilla alrededor del castillo. ¡Sí, mami! ¡Sí, mami! ¡Ok! ¡Vamos a hacerlo! ¡Maya! ¡Maya! ¡Ayúdame con el agua! ¡Sólo yo he ido! ¡Ya van siete veces que voy por agua! Mía, tú dijiste que tú querías la cubeta. Yo me quedé con el rastrillo y yo he estado escarbando todo para el castillo. ¡Sí, pero el agua es muy pesado! ¡Ayúdame! ¡Ay, pero el agua es muy pesada! ¡Ay, todo hago yo! ¡Siempre es lo mismo con esta niña! ¡Maya, no vayas a tirar la torre! ¡Ten mucho cuidado! ¡Ya van dos veces que la tiras! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay, se me cayó la torre, mía! ¡Pero yo solo quería ponerle un poco de agua! ¡Fue sin querer! ¡Mamá, no me queda esta torre! ¡Se derrumba! A ver, Maya, yo las ayudo. Ven, les voy a enseñar cómo debemos hacer nuestro castillo para que no se caigan las torres. Para sus torres, tienen que poner la arena en la cubeta, meterla muy bien y luego darle unos golpecitos hacia abajo para que la arena se vaya hasta el otro lado. Después, le damos la vuelta, le pegamos nuevamente y entonces la sacamos. ¡Listo, mía! Ya sabemos cómo hacer un castillo. Ya nos enseñó mamá. Ahora sí, no se me volverá a caer una torre. ¡Manos a la obra! Mamá, ¿cómo ves nuestro castillo? ¿Te gusta? Les quedó muy bonito, mía. Mira, mira, con sus torres grandes sus torres pequeñitas tiene cuatro torres grandes y muchas torres pequeñitas. Mira, mami, y en esta torre vivían las princesas Mía y Maya. Y en esta torre también había monstruos. No, Maya, no había monstruos. Esos me dan miedo. No, niñas, mejor que sea un castillo de princesas. Les quedó muy bonito su castillo. Sí, mami, gracias por ayudarnos. Quedó padrísimo. Ahora vamos a jugar. Niñas, les quedó muy bonito el castillo. Pero ya están muy asoleadas y aparte, miren, están todas llenas de arena. Ya vénganse acá a la sombrita para que les ponga más bloqueador y además se tomen algo. Ay, estuvo muy cansado hacer el castillo. Ya necesitaba tomar un poco de agua. Oye, mía, ¿crees que mamá nos lleve mañana a la lancha? No, no creo. Dijo que esta vez no iríamos porque la otra vez se marió. Además, dijo que haríamos otras cosas. ¿Qué otras cosas? ¿Qué más vamos a hacer? Dijo que mañana vendría nuestra prima Mina. ¡Eh! ¡Que venga Mina! ¡Sí! ¡Hasta la vista! ¡Y ¡Muaack! ¡Jejeje!